Bienvenidos suscriptores de youtube, estamos aquí en un nuevo video para el canal Y estamos aquí de vuelta en GTA V Online, ya se que dije GTA Lo dije mal pero bueno Estamos en un 770 vs Runners, osea corredores, no mismo, pero no importa Yo la verdad es que no se como me va a ir porque es un 770 Lo bote, se suicidio uno Y ahí va el otro, pero va a caer, pero va a caer, pero va a caer casi, casi Es que este carro, la aceleración no es que sea muy buena, ojo, no Ok, va a pasar en breves momentos y esos breves momentos van a ser, se suicidio Esto es como ganar una ronda super fácil en GTA Porque para mi esta fue la ronda más fácil, a menos que sea que Oh no, se metió alguien, esperemos que lo pongan en el equipo de nosotros La verdad es que no se como será el camino, porque para que se hayan caído tan fácil Tuvo que ser que es difícil, pero para mi aquí es mentira, no debe ser tan difícil Vamos a ver como nos va nosotros, si ganamos esta, ya, ya ganamos todo Vamos a ver como nos va Vamos, yo voy a coger una pistolita para poder hacer el rollito Ah bueno, ya esta Ok, no, no, el camino esta bien, oh no, espérate Bueno, aquí no nos pueden botar, no, lo han puesto en el otro equipo Y mi compañero esta muerto, solo quedo yo Ok, vamonos Vamos, mira la aceleración, es que es fatal Mira, va a pasar, va a chocar Adiós, vamonos Vamos, vamos Oh, yo, yo, que me empieza a tirar bengalas Que no, que no voy, que sí, uff Vamos, no viene nadie ¡Es el momento! Corre, corre Wow, wow Ahora si en esta cámara es mejor Mira, por lo menos tengo que llegar acá Mira, 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 no viene nadie Uy, bueno, viene por acá ¡Ojo! Que no, que no voy Uff Vámonos Uff Mira, 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 mira ¡No! ¿Cómo me caí? No tengo ni la mínima idea de cómo me caí ¡No! Me caí solito, es que no Y lo peor es que nadie No, no, no Lo peor es que nadie está mejor Pero no, tres contra dos Bueno, no importa A mí me gustan las cosas difíciles Pero no muy difíciles Y esto son Esas cosas Lo complicado es que este carro La aceleración no es muy buena Así que hay que tomar demasiado impulso Para poder botar Digo, botar Digo, botar Alguien Así que, bueno Si no ganamos esto Uff Bueno, esta es la decisiva Mira, mira, mira Cómo coger este azulito Que está como el mío Mi 670 es azulito Pues más oscuro ¡No! 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 Uy, el amarillito este Ojo Y se cae solo Ah, venga Adiós Hasta luego Ya estamos parejos Ese rojito del compañero Tampoco está tan mal ¡Vamos! Ok, ok Compañero, perdón Espero que no te caigas Porque ocupamos tu ayuda Mira, 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 mira Mira, mira, mira Uff Vámonos ¡Vámonos! ¡Oh! ¡No, compañero! No, no, ahora hay que correr ¡Oh, bueno! Se suicidó uno Esta puede ser la ronda Que vamos a ganar Y nos vamos a llevar El premio a la casa Vámonos Compañero, sube conmigo Ahí viene, ahí viene El compi Ok 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 ¡No! Bueno, sí Lo aplasté No sé ni cómo Pero bueno Se laggeó todo Y ahí cae mi compañero Claro que sí Así que pues Bueno, gente Yo me despido aquí Espero Que les haya gustado mucho El video Bueno El siguiente video de GTA Porque ya subí uno anteriormente Así que pues nada Dale like Si te gustó Suscríbete En mis redes sociales Están aquí abajo Tanto Twitter Con Facebook Al igual que la Trio GTA Online Y pues nada Nos vemos en el siguiente video Adiós ¿Dónde la salida? Ok Tengo Ok Ok Bye 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 Bye